Vamos a entrar al Hollywood oscuro, al Hollywood perverso justamente. Al Hollywood, me atrevo a decirlo, sin justicia. Estamos viendo imágenes ahí de Bill Cosby justamente, quien recuperó su libertad tras anularse su condena por abuso sexual. Ay, ay, ay. Eran 60 por lo bajo, 60 mujeres que acusaron, que denunciaron acoso justamente de este comediante. Ahí estamos viendo distintos apoyos de prensa, de cómo ellos hablaban todo esto. Esas imágenes son de cuando él sale, la imagen anterior justamente. Y yo quiero partir, me puse a revisar las entrevistas que dieron los abogados porque hicieron con punto de prensa, cuando él está libre en la casa de Bill Cosby, donde él no habla, solamente asiente. Y yo anoté una frase que dicen los abogados. ¿Qué dicen? Dicen, Bill Cosby es un tesoro estadounidense. De esa forma... No se equivocan. Así la gente lo percibe hasta antes de esto. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Sí. Lo hablábamos de todo lo que él significó justamente. Pero de esa forma ellos le dan la bienvenida a esta libertad. Cuando tú, y esto es muy personal, ya acá inicio la conversación, cuando tú dices que esa persona sigue siendo un tesoro estadounidense, le estás abusando psicológicamente nuevamente de todas esas víctimas que estuvieron luchando por poder decir la verdad en algún momento, con todo en contra. No, seguro. Ahora, mira, ponte a pensar en lo que decía el abogado. Los Simpsons, ¿cierto? El doctor Hebert, que es un personaje afroamericano, que ocupa este chaleco con un montón de colores, estaba basado en Bill Cosby. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que las palabras que hicieron los abogados... ...se pueden pudrir en el tiempo. Sí, sí, claro. Lo que hicieron los abogados es real porque él sí fue una plataforma importante para que los afroamericanos tengan el espacio necesario dentro de la televisión, dentro principalmente de la televisión. Claro. Y que fuera... Él fue, por decirte, como... Sí, don Francisco fue importante para los latinos en Estados Unidos, Bill Cosby lo fue para la gente afroamericana. Entonces, eso no es mentira. Acá el problema es que no estamos poniendo en duda lo que hizo Bill Cosby en la industria. Aquí estamos poniendo en duda sus comportamientos y sus parafilias sexuales respecto a atacar mujeres. Y creo que, solamente para terminar, la frase del abogado es una trampa que denota que son abogados caros y buenos. ¿Por qué? Porque él está llamando con esa frase, a lo que me pasa a mí cuando la escucho, que le encuentro razón, a la emotividad, tratando de meter debajo de la alfombra la discusión real que tenemos que tener, que es que este hombre es un depredador sexual. Yo entiendo todo lo que tú dices y nosotros lo conversamos, Monti, no se acuerda si la semana pasada, a principios de esta semana, conversamos del aporte de él, efectivamente, de cómo abrió los caminos a mucha gente de color, afroamericanos, que sintieron su espacio. Muy hábil. Yo hoy día ese aporte, perdónenme, desde una tribuna muy humilde, sí lo pongo en duda. Porque mientras él iba abriendo camino, iba abusando, iba acosando, iba drogando, iba violentando sexualmente a mujeres. Entonces, para mí ese tesoro americano, que entiendo lo que van ustedes, le motivito, para mí ese tesoro americano no es tal. Porque ese tesoro americano se hizo, el nombre que se hizo, violentando a las mujeres. Psicológica, física, actualmente. Pero para algunos sí. Puta, para mí perdón, pero para mí eso hoy día, hoy día, yo creo que la historia hay que revisar el pasado, dedito para arriba en el pasado, pero también hay que verla con ojos del presente. No es contrario. Es lo que hablábamos en Canadá. Mira. Hay que resignificar todas las cosas. Exacto. Esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay grandes curas católicos, por ejemplo, que aparecen las víctimas y salen las familias de gente que lo defiende. Y él dice, él jamás hizo eso y en realidad para mí ha sido una bendición haberlo conocido. O sea... ¿Canadima? Augusto Pinochet, Canadima, Augusto Pinochet, lo detenido desapareció, es una de las grandes falacias y jamás pasó algo así, ¿por qué siguen cargándole la mano algo que nunca hizo? Entonces, a lo que voy es que va a llevar una estrategia porque es un dudar, es decir, lo que hizo es, se acabó, o sea, demuestra el tipo de persona que eres. Pero ese pequeño recordatorio hace que un porcentaje de algunos cuantos buenos millones, de los 250 que componen ese país, digamos, lo reciban con brazos abiertos. Es una pura estrategia y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer la pega. Es decir, no nos olvidemos. O sea, muchas gracias por lo que hiciste, pero finalmente, digamos, no te queremos de vuelta. O sea, que a nosotros no se nos olvide. Lo que ellos nos olvidan, a nosotros no. Tenemos que aprender a separar la obra del autor y también situarnos en un contexto. O sea, estamos hablando de hace bastantes años atrás, en donde lamentablemente estas cosas ocurrían y quedaban entre cuatro paredes porque las personas que hablaban corrían el riesgo de quedarse sin trabajo, de ser apuntadas con el dedo, pasar por un proceso de mucha vergüenza, de mucho enjuiciamiento público. Entonces, claramente, el movimiento Me Too, que comenzó ya hace unos años, creo que en el 2017, si no me equivoco, finalmente Bill Cosby es uno de los primeros condenados debido a este movimiento, este hashtag, donde a través de las redes sociales se empiezan a contar distintas historias de artistas, de mujeres de Hollywood, que sí tuvieron que pasar por situaciones de abuso sexual y por ahí presiones y manipulaciones, ¿cierto? Para acceder a favores sexuales a cambio de silencio o de seguir manteniendo su trabajo. O sea, es una cuestión horrorosa que, afortunadamente, hoy se está hablando y hoy también se están llevando al estrado los verdaderos culpables. O sea, esto no puede quedar impune, esto no puede seguir así. Y contemos un poquito cómo se fue dando la historia de Bill Cosby en torno a esta situación. Todo parte con una atleta que se llama Andrea Constant, una basquetbolista canadiense. Ella hace la primera acusación en el año 2004. Ella lo acusa de abusar sexualmente de ella y drogarla cuando ella estaba trabajando en la Universidad de Temple. Finalmente, hay una condena que le hace un juez, a raíz de la investigación, que hace el primer fiscal. Ahí vemos un artículo cierto de la BBC. Acá estamos viendo distintos titulares, pero para retomar la historia. Finalmente, hay un primer fiscal que lo quiere acusar a Bill Cosby, penalmente, por todos estos delitos que se estaban acusando. Luego, hubo un cambio de fiscal y ahí es donde se lleva a cabo esta condena penal. Nos preguntaremos si es casual ese cambio de fiscal a esta altura. Sí, porque recordemos que con el primer fiscal se llegó a un acuerdo de no llevarlo a un juicio penal. Y el segundo fiscal sí lo lleva a juicio penal. De hecho, él estuvo dos años en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó ahora y por qué le anulan esta condena? Porque finalmente, acá lo que se... Se respeta el acuerdo. Exactamente. Lo que se estuvo reclamando es que él no tuvo un juicio justo, que él tuvo un acuerdo de no irse a juicio penal y que ese acuerdo habría estado pasado a llevar. Entonces, ahora lo que pedían sus abogados era que finalmente se respetara lo que se habló hace un tiempo atrás con el primer fiscal. Y eso fue lo que finalmente le dio la libertad a Bill Cosby, lo que, insisto nuevamente, no lo hace inocente. Es importante. Solamente no lo pueden enjuiciar penalmente. De hecho, la oficina del fiscal de distrito del condado de Montgomery dejó en claro, y ellos emitieron un comunicado y ellos dejaron en claro, que esta medida no exonera a Bill Cosby en ningún punto. Y que solo ha sido liberado por un tecnicismo legal. Cuando nosotros hablamos acá, Monti estaba explicando un poco el tecnicismo legal que lo deja libre. Es importante recordar cómo actuaba este caballero. Si es que podemos ponerle el nombre de caballero. Él era un hombre que, según las denuncias, y yo no sé si las 60 mujeres que denunciaron se pusieron de acuerdo previo, porque recordemos que él hasta el día de hoy jamás ha asumido. No. Él hasta el día de hoy es inocente. De hecho, el comunicado que manda, perdón, él dice, nunca he cambiado mi postura, comunicado que manda después de haber sido libre, nunca he cambiado mi postura ni mi historia. Siempre he mantenido mi inocencia gracias a todos mis fans, seguidores y amigos que me apoyaron durante esta terrible experiencia. Yo recuerdo que una vez sí, yo creo que después se desdijo, pero una vez como que se dio. Pero se desdijo después que lo habían como tergiversado. De hecho, dice, un agradecimiento especial a la Corte Suprema de Pensilvania por defender el Estado de Derecho. Y sigue diciendo que es un tipo inocente. Él no solamente... Él primero las drogaba. Según las primeras denuncias, las drogaba. Después despertaban las mujeres en las camas, a veces desnudas, semidesnudas, ultrajadas, violentadas sexualmente. Todo sin saber qué es lo que había sucedido. Hay otras mujeres que acusan que, por ejemplo, él les prometía grandes pasadas televisivas, el éxito televisivo. Hay una carta de una madre de una de las víctimas que de hecho le escribe a la esposa de Bill Cosby para decirle, de madre a madre te estoy diciendo. Te estoy contando la historia de cómo tu marido engatusó con este sueño del éxito americano a mi hija. Mientras al mundo les alimentaba de alguna forma que iba a ir ahí ayudando a todo el mundo, bueno, a mi hija la estaba violentando sexualmente. De ese tipo de hombre estamos hablando y ese tipo de hombre es el que hoy día está libre por un tecnicismo. Hoy día el tecnicismo vale más que la vida.